Información, comerciantes del mercado Huamantanga de Puente Piedra denunciaron agresiones por parte de personal de seguridad de este conocido centro de abasto. En el video se puede ver como varios agentes de seguridad se enfrentan a comerciantes en los exteriores del mercado. Los comerciantes agredidos, entre ellos se encuentra una mujer embarazada, aseguran que la policía del sector se ha negado a recibir la denuncia que hicieron en la comisaría. Gracias.